En 1972, yo estaba estudiando en Estados Unidos, no había llegado a Chile, la renovación. Y, bueno, ellos estaban muy avanzados allá, eran gente estupenda, fabulosa. Y fueron conmigo muy cariñosos y sobre todo quisieron prepararme porque ellos siempre cuando rezaban decían, para mandarte down south, que se los digo, hacia el sur, ¿no? Que es América del Sur. Y cuando volví yo, había en el mismo año, aquí en 1972, había empezado el primer grupo carismático que había venido de Estados Unidos. Y ahí entró el padre Aldunate, el padre Juan Folter. Eran como 20 o 30, 20 más o menos, porque lo tenían que hacer en inglés, porque venían del norte, ¿no? Así que cuando yo volví ya estaba la renovación en Chile. Yo puedo, gracias a Dios, que la preparación que me dieron los americanos allá, los norteamericanos, fue impresionante. Realmente ellos tenían, no una organización solamente, sino un espíritu de comunidad muy grande, de amor mutuo y sobre todo tenían, muchos, tenían todos los domingos, tenían una reunión de los que pertenecían, como llamaríamos aquí, una comuna. Y el otro domingo era general, de todos los carismáticos que había. Bueno, yo estuve en Chicago, y eso es lo que vivimos. Y cuando volví me integré a la renovación, porque ya había recibido las primeras enseñanzas. Ellos practicaban mucho la sanación, igual que acá. Recuerdo que yo había viajado de Chicago a Michigan, y allá las distancias son, aquí como Chile, muy larga, allá son muy anchas, ¿no? Entonces uno se cansa al venir. Y yo llegué con mucho dolor de cabeza para contar una anécdota nomás y le dije adelante y le dije a una amiga que me, porque las personas con las que yo vivía allá tenían unos carteles para tomar cualquier tipo de retiro que hiciera uno tomar, eran como alternativas. Entonces uno elegía y se inscribía. Y yo leí retiro carismático. Y yo dije, eso como que me tinca, ¿no? Y puse, quiero ir a un retiro carismático. Y como había otras personas donde yo vivía que también quería, entonces nos fuimos a Michigan, a una casa de los padres del Verbo Divino. Y yo le dije a mi amiga, por favor, consígueme una nasin, que es como una aspirina así, pero para el dolor de cabeza, ¿no? Y ella voló al segundo piso a buscar para mí la nasin, cuando llega con un padre y un hermano. ¿Qué pasó aquí? Sofía, te dice que te duele la cabeza. Sí, sí, no se preocupe, padre, ya me traen una nasin. No, ven para acá, ¿eh? Uno me puso la mano aquí, los chacás, empezaron a rezar por el dolor de cabeza. Yo creo que de puro susto también se me pasó porque no estaba acostumbrada. Yo decía, si yo quiero una nasin, me traen un cura y otra en paz. Bueno, podía contar muchas anécdotas, pero no quiero alargarme. Y ese fue tu comienzo. Y vamos a seguir después porque esta es la primera cosa en cómo presentarnos, ¿no es cierto? Porque continúa. Tu nombre es... María Pereira. María Pereira. María Pereira y somos María y José, de Constitución. Ah, de Constitución. No la había conocida. No la había conocida. No la había conocida. No la había conocida. Estaba en mi casa. Sí. Puedo decir, ¿no? Que todos los misioneros de la Renovación... Llegan a la casa en la casa. Pasaron por mi casa y todo. Pasaron por mi casa. Los sacerdotes, los misioneros. Alicia, el Oro, que en ese tiempo... El coordinador nacional recorría todos los grupos del país. Y en ese momento, Sebastián Vial no pudo por algo y mandó a Alicia, el Oro, porque se iba también al extranjero. Ella, y antes de irse, la mandó. Y entonces, puedo decir que estamos muy bendecidos en nuestro hogar, porque todos los misioneros, todos. Y yo, entre ellos, también, las hermanas, entonces... Hoy es el pueblo de Juliana. Sí, yo igual, las plantas, el tremendo comedor. Ahora está más bonito, porque ahora... La cocina. La cocina, la presidencial, la casa y todo para la casa, para la gente, para los hermanos. Entonces, yo de eso le voy a darle mucha gracias a eso que tengo que ir a decir. El padre José Antonio, si es tan bueno, que llevó la renovación de la constitución. Y la llevó, pero muy bien, porque en cuanto a los dones, en cuanto a todas esas cosas que se demandan, era así. Entonces, yo agradezco mucho al Señor, porque fue para nosotros, para mí, y sobre todo, porque yo de chica quise ser religiosa. Y me faltaba algo. Yo siempre iba a misa, yo tenía ocho hijos. Siempre iba a misa y yo no quedaba bien en la misa, me faltaba algo. Cuando salíamos, yo seguía rezando y los niños que iban a los lados, conmigo, la mamá, tú la vía, mamí, sabe. Bueno, cuando llegó la renovación, para mí, fue algo maravilloso, porque cuando iba el padre Agustín, que siempre lo recuerda a él, como dicen los carismáticos, son unos locos. Yo en los momentos de más furia de la renovación, que empezamos como el año 75, se empezaría ya 70, pero tengo todavía las hojas del 72 de los cantos. Entonces, yo me subí arriba de las mesas, en la iglesia, en los salones, que hacíamos las relaciones, porque yo no soy de mucha, como le dijera, yo en el canto es como mejor al agua ensayaba. Entonces, cuando yo cantaba, yo me subí arriba de las mesas, que parece que mientras más arriba estaba, no se puede enseñar que estaba. Y cuando empezó como el año 75, empezaron las enseñanzas, yo decía, esto era lo que yo tenía, esto era lo que me faltaba, esto. Y yo estaba, bueno, esa boca, a veces tenía que hacerme callar, porque era tanto el gozo que yo sentía, porque lo que estaba viviendo, que para mí era algo muy grande, y desde ahí, del año 75, 74, no sé, que ahí estamos en Chimaruca, acompañarnos también, y el Padre Agustín, que fue él, con el Padre José Antonio, que formaron, dejaron todos los grupos del pueblo formados, con su vieja. Entonces, desde ahí, nunca más salí de aquí, 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 porque era lo que yo quería, era lo que a mí me faltaba, ese encuentro personal con el Señor. Y como me dice, yo tengo siempre tres años, y me dice, señora María, ¿pero qué hace usted para estar aquí? Yo le digo, el mejor cosmético, el mejor cosmético, el mejor cosmético. Un cirujano plástico. No, porque el otro, porque ahí está la juventud, está todo. Y somos, como le digo, el mejor cosmético, y ahora somos un hechos de comunión, tratemos, 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 tratemos. Y por lo menos en Constitución, el grupo de la renovación, nos llaman los pilares de la renovación, porque nosotros somos los más antiguos, que empezamos. Bueno, si yo tengo tantas, tendría tantas cosas, tantos testimonios, recientemente tengo el último, que mi marido está recién operado en Santiago, de un tumor al colon y tiene 79, un pilo 80. Ustedes lo ven, está como si no tuviera nada. El día antes que se lo lleváramos al hospital, a la operación, la hija murió llenada, desesperada, porque creía en todo, que el papá no iba, porque bajó como 10 kilos antes de la operación. El papá se le moría, y se le moría. Y llega mi hija en la mañana, mamá me dice, quédese tranquila. Marita, qué alegría. Qué alegría. Entonces, antes de salir, en la noche, ella, llorando, le dice al Señor que le hable. Y el Señor le dice, no va a morir, porque es un siervo de Dios. Y al otro día llega mi hija y me cuenta, mamá le dice, ¿quieres en paz? Yo lo único que le decía al Señor, Señor, te lo irás. Por los años llevamos 56 años de casado. Dele gracias a Dios, porque mi papá va a quedar muy bien en la operación, y me cuenta, me dice el texto. He buscado el texto, no lo he podido contar nada. No le dije, se me comenta, el Señor quería hablar. Y yo lo único que le pedía al Señor, que me diera mucha paz, que Él hiciera su voluntad, que yo estaba dispuesta a todo. ¿Entendió por eso? Y que Dios hiciera su voluntad en Él, pero que no le diera mucha paz. Yo desde el momento que se eternó, yo me ven como me ven ahora, yo tranquila, con mucha paz. Él quedó muy bien. Tengo dos semanas y media operado, y el martes de Bachelando, porque nos vamos a por su infusión. Sin ningún otro pienso, es más temido, pero nada, nada. Y solo el amor de Dios. Y una vez más me convenzo, que el Señor es al amor. Aleluya. Como somos altos, ¿qué les parece que todos hagamos la primera ronda? Yo soy Alisa Pastore, que pertenezco a la comunidad de Luis Connosotros, hace 35 años. Claro. Me inicié la renovación en el 74. Gracias, señora. Yo igual me inicié la renovación, como dice la Alisa, en el año 72, 73, por ahí. Pero ahora estoy alejada. Vamos a hacer... A la misa. Serví, muchos años serví a la comunidad. ¿Te apoyaron? Pero me iniciaron, entonces, porque a la pura misa. A las reuniones de la noche, no voy a la oración, porque en la noche, aquí mi saludo, para mí, no es buena. Pero para el Señor no hay jubilación. Entonces vamos a continuar. Segundo capítulo, ¿en qué podemos servir el Señor ahora? Es el que vuelve a saber eso, que no hay jubilación. Él no tiene la jubilación maravillosa. ¿Josécito? Pero, oye, empezamos juntos, empezamos yendo a una casita que todavía no había capilla. Yo creo que hay algo que el Señor no marcó. Nosotros llegamos a la oración, llegamos al 69. En el 69, 70, parece que los llegaron a invitar a inaugurar un santísimo. 69. 69. 69, 70, por ahí. Que era en una de las casas, que era en la casa de la monja, que le llamamos a nuestro trabajo. Se inauguró el santísimo, que es más o menos, el Señor de la población. Y ahí empezamos, nosotros veníamos de otra población, ahí hemos llegado al 66, a Santiago. Y el Señor nos empezó a tomar ahí de la mano, y estaba recibando una maravilla. A mí me tenían como tesorero, a mí me llamaron. Sí. Siete monos a palabrar. Y después, justamente, como nos cambiamos a la población, no nos estamos nosotros. Y a mí, eso fue importante, fue cuando me invitaron para celebrar su licencia. Y de ahí supe que hay una casa en el interior de la población, donde está el padre Alberto, que falleció. Y empezamos, ahí todavía no llegaron a la población en ese momento. Llegaron al año o al año después, pues, me parece bien. Y después, desde ahí partimos. Ya estamos haciendo la prueba optimal, justamente por los niños. Y de hecho, preparar a los niños, nos dejaron, nos quedamos. Y nosotros, pues, también damos enseñanzas, podemos filmar, así fue cargando nosotros. ¿Cuál está mi madre? De hecho, me llamó, ¿no? ¿Cómo fue? Ya, 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 ya. Los llamó, ¿no? La coordinación, pues, el tesorero, el cómo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el derecho a caminar? Claro. Sigamos con... A ver, me... Uy, perdón el nombre, pero ya nos acabaron la hojita, ¿no? Ya nos dejaron. Me llamo Eliana. Voy a ver con nosotros. Yo llegué en un momento muy crítico allá, porque una prima mía que iba a oración, ella me fue a invitar, ¿no? Que había fallecido mi marido, yo no tenía nada, porque... Yo le decía a Dios que... Que él me lo había quitado. Entonces, ella fue y me dijo, ¿Qué va a ser bien, Eliana? Y yo dije, anda allá. Y yo soy de los espejos. Y yo... Fui allá. Y me gustó muy bien. Seguí lleno del año 83. A fin en el año 83. Es muy raro por enfermedad, porque yo haya tratado. Yo viajo todos los jueves. Acá Dios conoce. De los espejos, adiós con nosotros. ¿Has salido bien fieles? No sé, como ya... Bonitos traidos. Como veis y sacuario, más o menos. Gracias a Dios, que te ha dado salud y todo, ¿no? Que Dios me ha regalado salud y... Y permitió que yo lo conociera a él. Como él nos prepara, ¿no? Sí, como... Me ha regalado muchas cosas. Muchas cosas lindas. ¿La rojita, mamá? Bueno, yo creo que todos me... Todos te conocemos. Entonces, me lo agradezco a Dios por permitir. Le doy la gracia de estar aquí porque para mí... No es imposible salir ahora. Por eso ella es mi compañera. Y... Para mí la renovación ha sido algo fenomenal. Algo que el Señor me reveló. Aún no existía en la renovación en Chile. No entendía que es lo que me pasaba, pero... El Señor hace el cienito misericórdia trajo en ese mismo... En ese mismo tiempo, en Chile, o sea, muy bien pasaba por el mismo... En ese mismo tiempo, en el tiempo de la leonita, que lo vivía repentino... Con cinco hijos y sin trabajo. Es bastante difícil. Pero... Pero... Me invitaron a... Que catifizara a mi niñita para... Con el Señor. Y así llegué yo a... A entrar a la iglesia, porque ni siquiera en la iglesia había... Con ese... Con ese... Con ese... Con mi abuela. Había... Con esa iglesia. Pero... Nosotros nos acompañamos con él, claro. Y... Y... Con mi amor padre... Y... Participando yo en las... En la... En la tiquete. Y me pasó algo muy extraño. Que yo no pude nunca visitar. Hasta el día de hoy. Que se ha ido dando. Se ha ido dando lo que viví de una manera tan real que yo digo, solo puedo apuntar a mi hermano de la renovación porque otra gente me va a entender. Que me digan que estoy loca no importa porque tú eres el primer loco por venir a nosotros y mira como somos. Entonces eso me llevó a mí a participar en la catequesis como una religiosa y de ahí seguimos y eso llevó al Padre de la Mujer y nos invitó, dijo yo, nos voy a reunir porque el Padre el Buen Señor era el Tierno en el momento para enseñarnos y darme a conocer el sacerdote y fue así como a él pude contarle lo que me estaba sucediendo y que yo lo entendía. Y me dice, no te preocupes mujer porque es el que es el compromiso por el cual Dios te trae a mí. Y tú me confirmas con lo que me dice que voy en el buen camino. Entonces en este momento siento que vamos a hacer una dupla del Señor. Y empezó a hablar al Señor porque nunca en su vida es pura porque el pastor evangélico que se metió con nosotros porque alababa al Señor porque el Señor le había mostrado ahí tan claramente su misión. Y de ahí en adelante me sentí, al final que llegó a él hasta hoy día no me suelta así. Y creo que no me va a soltar. Entonces esto que me mandó como un descanso, creo yo que fue una enfermedad como para un poco María. No había otra forma de pararme que enfermarme porque para mí la vida era servir, 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 servir a 24 horas del día. Aún así le sirvo, pero yo siento que como que estaba más limitada. Pero ahora, en este tiempo, él me ha confirmado que él permanece en mí y que si yo permanezco en él, siempre voy a poder servir. Así que quizás algo. El, a ver, nosotros con Sonia estábamos participando así como un poco católico tradicional y participamos en un movimiento cristiano en unas reuniones que eran más sociales que religiosas. Aunque teníamos sacerdotequías, pero de la Biblia que teníamos las palabras y conversaciones. Y en esto, lo encontramos con un, el compañero universitario, que teníamos cuenta que hay algo nuevo que se está dando en la Iglesia, que abarca todos los movimientos. ¿Qué será? Me restó un libro, un libro extraordinario. Quien no lo ha leído, le habló. La cruz y el puñal. Lo leí, me entusiasmó, se lo devolví, me prestó, corre Niki, corre. Después me prestó el libro del padre Connor, un sacerdote norteamericano. Y ahí habla del movimiento de la renovación climática que se estaba dando en la Universidad de Estados Unidos. Y un día me dice, mira, ustedes van a hacer unas reuniones para preparar un ratito. Ya. Entonces fui allá. La primera vez fui solo. Fui solo o no me acuerdo. Pero la cosa es que le conté a Sonia. Le conté a Sonia y Sonia dijo, ah, yo quiero ir contigo. Vamos. Fuimos y ahí conocimos a Rebeca Valenzuela, a Javier Muñoz, un montón de padres de John Connor. John Connor. Sí. Y la madre, como se llamaba la norteamericana, madre Patricia. 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 Y también fuimos al primer retiro en Longotoma, en octubre del 72. Chile se había hecho un retiro en febrero. Fue el primer retiro, pero hay más que no en Chile. Dicen que chilenos eran muy pocos. Sí, porque eran en inglés. Sí, porque eran en inglés. Y había, era en inglés. Habían dos laitos. Que era uno, mi compañero Mario Prado, y el otro... No, yo no estaba ahí. En el segundo. Después creo que se hizo el retiro de Semana Santa. Y de ahí hasta octubre. Y de octubre se hace el retiro hasta el Don Gotomi y estamos. Con el padre Carval Lunati. Padre Maxan. Maxan. Sí. Me acuerdo mucho de él. En fin. Y empezamos a andar en este camino. Habían cuatro monjes chapenses. Primera vez que salían de la trama. Estaba el padre Richard, que era el superior. El hermano Linus. El hermano Linus. El sacerdote. Ahora es el sacerdote. Y dos. Bueno. Y así, pues, desde entonces, como quien dice, hay un corte. Hay un cambio en la vida. Desde entonces, para adelante, bueno, el crecimiento. No es un crecimiento continuo, porque muchas veces uno... Dios siempre es fiel, pero uno no. Entonces uno crece y se cae y después vuelve a crecer. Pero en un caminado hacia el Señor y en una vida así como... Yo digo, como que... Siempre vivía antes con los caballos, ¿verdad? Entonces... No veía todo. Veía... Tenía una vista... Muy restringida. Y de pronto el Señor me lo sacó. Y empecé a ver y a conocer... El universo. Todo... Todo lo creado por Dios. Y eso... Es distinto. Uno le da una visión general. Del mundo, de la gente, de cómo Dios nos ama. Es maravilloso. Eh... Sigamos con José Villani. Por favor. Tanto tiempo que no te veíamos, José. Yo llegué a la renovación gracias a la hermana María Malúja Palma, de Pascal. Muy amiga de Elvirita. Fueron... 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 Fueron compañera en el arte. Entonces ella pues era muy amiga, en Elvirita, de mi esposa. Entonces nos invitó a un retiro. El año setenta y cuatro. Y a partir del año setenta y cuatro estoy dandole gracias al Señor todos los días, por su ternura, por su fidelidad. Por haber dado su vida por mí. Y ese es uno para no darla por los demás. Bueno, yo me llamo Virenchu y partí en el año 74, 75 no me acuerdo, con la Sonia, Gastón María Elena y Carolina Bosco yo estaba en cama como 6 o 8 años sin tener diagnóstico porque los autores me han perdido hubo un mes que me vieron 21 médicos fue terrible y una amiga mía me llevó a la casa a la Carolina y a Sonia y me pidieron si querían que orara conmí y le dije que sí, feliz pero cuando las vi como oraban me asusté, no me gustó mucho encima la Carolina me habló de liberación entonces hasta ahí nomás llegamos y cuando ellas se fueron como pude me levanté de la cama porque estaba con muchos dolores como reparto, era terrible y yo le pedía a Dios que solamente me permitiera vivir, ver a mi hija crecer desde una cama nada más y en eso se fueron ellas y caí de rodillas rezando y justo salió algo que me había dicho la Carolina y la Carolina dijo bueno si nos necesitas nos llama yo que alcanzaron a llegar a la casa y las llamé y llegaron de vuelta a hacer una oración y me llevaban a la parroquia en auto me ayudaban a hacer la escalera me decían te subimos en brazos y la verdad es que me mejoré yo tenía mi cartón colgado como profesora nunca pensé que iba a volver a trabajar o que iba a caminar un poquito y todo más pero ahora curiosamente en el colegio soy la profesora que más horas tiene 40 horas cuando llego a la casa para estar de dolor de dolor a los pies porque tenía dolor cuando me dolió más y cansancio y todo y ya me empiezo a molestar con eso hoy le digo gracias Señor porque estoy sana y nunca pensé que iba a volver a tener 40 horas de clase y que iba de jefa tú y que tenía que ayudarle en la casa más encima o sea un verdadero milagro puedo estar por atrás con la oración me levanté gracias Señor nos damos el nombre la primera liberación que vimos la primera que vimos la primera que vimos se acuerda porque la Carolina me dijo hay que hacer liberaciones entonces ahí ya las encontré muy raras que no están locas y no me meto en esto en reo yo que soy tan católica y se fueron entonces cuando ya se fueron me levanté como pude de la cama me puse de rodillas y tomé como temblando la Biblia porque dije esto no me gusta nada y me salió el endemoniado de la gareno le dije ¿y pueden volver? me pasó otra cosa y llegaron corriendo de vuelta y ahí me mejoré ¿puedes contar algo? yo me llamo Carmen Piada y mi hija fue un retiro que dio Juan de Castro en Santo Torillo y trajo a la casa un libro de Carlos Marce y yo lo leí y yo dije uy esto es lo que está buscando toda mi vida este es mi camino entonces en ese momento nos mudamos de casa de Santo Torillo a Pocuro que era la iniciación y ahí me enteré que había un grupo un grupo nuevo llegué ahí y vi gente con los brazos en alto y yo dije pues ya esto no es el Chile pero si bien son mis hijos no hacen nada pero a la semana siguiente volví y seguí yendo hasta que fui en retiro el noviembre ¿Con Juan de Castro? ¿Con Juan de Castro? ¿Con Juan de Castro? No no era con Juan de Castro era con estaba con Juan de Castro sí con Juan de Castro bueno el caso es que oraron por mí y yo me vi en el cielo o sea yo creí que estaba en el cielo como por eso que estaba en el mundo fue una maravilla fue como que que realmente estuve en el cielo después empecé a sentir que como que el Señor me poseía unas cosas que mi corazón de piedra se volvió el corazón de carne y yo dije encontró mi camino y empecé a salir en la parroquia bueno ahora fui ministro de la Eucaristía hago las liturgias y pueblo de nuevo y ya no estoy yendo a la reunión porque ya no salgo de noche y ocho etapa bueno Jaime Figueroa yo el Señor se encontró conmigo y yo con él digamos a través de mi mujer señores y ella empezó a participar en el 76 en la calle Ejército en la calle Ejército y yo rechazaba bastante este tipo de pensaba que en las sesiones escritistas que eso iba a fin pensaba hablar del Espíritu Santo yo había tenido formación católica pero muchos años que había dejado de ir a misa se me había olvidado incluso el padre maestro la María todo y como salía tarde de las reuniones yo me iba a buscar y así se empezó empecé un poco a perder la desconfianza empecé me pareció la gente me parecía gente normal y no era gente rara entonces en definitiva empecé digamos a acercarme a esto y me invitaron en una ocasión a un retiro que iba a la firma en Canales en un colegio en la calle Vergara esto ha sido el año 78 y yo diría que de ahí empecé a participar empecé a participar en un grupo de unos familiares mi señor en el monte aquí cerca de Santiago que nos había formado durante la época la hermana Paulina Camos de ese tiempo y y bueno y de ahí hasta el día de hoy el señor no no me asustaba afortunadamente y y y y estoy trabajando en la red desde la época a tu servicio gracias Elena Cordero yo entré a la renovación creo que el año 76 y mi primer encuentro con el señor fue algo que yo no me explicaba yo venía regresando de Venezuela con mi marido no teníamos cargo en la universidad que nos habíamos renunciado porque nos habíamos ido a trabajar a Venezuela pero no nos fue bien mi hijo mayor había perdido en ese momento dos años de colegio porque nos habíamos ido cuando no había terminado un año y habíamos vuelto cuando tampoco se había terminado el periodo escolar en Venezuela y yo estaba pero realmente angustiada porque encontraba que esto era un desastre había ido a hablar a un colegio que está en la calle Isabel la Católica un liceo para ver si a mi hijo le podían tomar exámenes de ¿cómo se llama? de ambición de ambición de ambición pero nosotros llegamos en mayo y los exámenes se tomaban en marzo entonces me dijo la directora que no que era imposible porque no era la fiesta nomás y yo venía caminando por la calle Isabel la Católica muy apesadumbrada y veo que la parroquia digamos está cerrada pero algo me impulsó a entrar y empujé la puerta y se abrió y empecé a caminar por el pasillo central lo único que yo miraba era el santillo o sea la llamita del santísimo y de repente siento una voz que me habla pero tan fuerte que me caí en cada al suelo y me decía María Elena lo único importante es que yo te quiero me lo repitió tres veces yo me caí en cada en el suelo decía ella pero ¿qué es esto? me quedé harto rato y después me fui y llegué a mi casa porque mi casa no me la habían entregado estaba viviendo en la casa de mi mamá mi mamá me dice que fue bien mañana no le dije no me fue bien pero ¿por qué tienes esa carta tan alegre? no sé si estás pero como radiante nada le dije y yo no quería compartir con nada con nadie esto y esa noche me acosté y yo sentía como que yo iba a reventar o sea era tal el gozo que sentía que yo sentía que estaba como elevándome para arriba y yo decía yo no puedo soportar esto más o sea que esto se acabe porque yo pensé que iba a explotar y al otro día dije yo voy a ir a hablar al ministerio de educación y me fui a hablar al ministerio de educación y pedí a hablar con la persona que tenía que arreglar estos problemas de colegio y me presenté me dijeron si tenía audiencia con esta señora no le dije soy la doctora Marilena Cordero y quiero hablar con ella pero ella la va a recibir a usted no sé le dije es un problema personal ya habló con la persona me hizo pasar y me puse a llorar le dije todo lo que me había pasado y me dijo ¿y por qué llora tanto? mire la solicitud tiene que llegarme a mí y yo la apruebo hágame la solicitud y póngale la fecha de marzo pero si yo no estaba aquí le dije si yo llegué en mayo mi hijita quiere arreglar el problema o no me dijo póngale usted mandó esto en marzo yo lo firmo está recibido y lo lleva al colegio y su hijo puede dar el examen ese fue mi primer encuentro con el señor yo de ahí para adelante digamos después de eso fui al grupo de hicimos un septenario con la maruja en el colegio San Juan las dos trabajábamos en el instituto de nutrición y ninguna de las dos como que quería reconocerse que estábamos en esto porque están en un instituto en que solo hacen investigación la gente aún no la mía medio rara después de eso estuve en el grupo de Santo Toribio después mucho tiempo con Gastón y Sonia y ahora último con el grupo Aleluya sé que desde el año 76 hasta ahora de alguna manera me he mantenido con el Señor el Señor se ha mantenido más bien me he mantenido con él gracias María Elena gracias Carolina bueno yo me llamo Carolina Bosco empecé la renovación en el año 74 más o menos fino al 73 y yo podría decir que hay un antes y un después antes era buena persona era todo tenía un matrimonio fabuloso mi hijo precioso todo fabuloso entonces era un antes yo no lo necesitaba yo no necesitaba a Dios éramos nosotros y se acabó pero Dios cuando la quiere llamar a uno la llamo como sea vino un golpe fuerte pero yo tampoco me he hecho en cuenta el golpe fuerte pero el fuerte golpe me llegó tan fuerte que el caso no lo destruye entonces yo lo primero que pensé que tenía que hacer la primera comunión a mi hijo porque no había hecho la primera comunión a mi hijo ya tenía 10 años y lo llevé fui a la iglesia bueno por razones no lo voy a alargar mi marido mi marido no era creyente en ese momento pertenecía a otra cosa entonces el mar estaba a mí también entonces yo dije que no el momento que Dios me llevó y pues ya voy a hacer la primera comunión a mi hijo y lo llevó ahí encontramos con Sonia que son que eran los que llevaban a los papás porque al niño lo pusieron con otra persona entonces yo lo preparamos al niño todo muy bien y al final cuando me dice Sonia me dice ¿tú no quieres participar a un grupo de oración? ah sí yo encantada participo y ahí participamos de esa forma el grupo de ¿cómo se llaman? grana de mostaza después entraron muchos salieron muchos fue maravilloso y resulta que ahí se hizo un bautismo en el Espíritu Santo todos recibían el bautismo todos lloraban todos eran misterios yo nada bueno yo lo merezco porque yo bueno estuve tan alejada de Dios me quieres dejar ¿hasta cuándo? pero bueno ya no tomé pero me sentía como discriminada ya me había discriminado totalmente bueno ya salía así entonces bueno pero esa noche me dormí tranquila bueno mi marido que no era cliente cuando llegaba a la casa estaba pero las chispas salían por todos lados en contra mía pero bueno yo me dormí como a las 5 de la mañana siempre nadie me dice Carolina fuerte pero que quiere Ernesto mi marido estaba durmiendo me acuesto de nuevo me quiero carolina de nuevo ay pero que le pasa está durmiendo me llama dormido me llama por tercera vez me dijo sí dije yo pero cuando mi hijo carolina por tercera vez dije sí tu Dios te llama mi hijo tu Dios te has cogido mi hijo ay yo no soy esa nota pero acá mi hijo como 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 tan pequeña me sentí tan nada que Dios me llamaba era algo pero entonces eso fue el inicio eso fue el después eso fue el empezar eso fue el transformar bueno muchas cosas que iré a hablar pero ah sí gracias yo llegué a la renovación más o menos el año ochenta había quedado viudo hace tres años y estaba en una franca rebeldía con el señor por supuesto que lo culpaba de mi iudez y de muchas cosas más y un día una una hermana amiga me 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 dice fuimos a tomar un café al centro y estamos tomando el café y me empieza a hablar de Dios y me dice yo creo que ya está bueno que tú pongas tu vida en las manos del señor y te y vayas a un grupo de oración yo me acuerdo que reaccioné muy mal y le dije si tú vuelves a repetir esto yo pago la cuenta y me voy de inmediato bueno seguimos tomando el café después nos tomamos ocho y en eso entonces volvió ella la carga y me dice oye esto no esto no es gratuito nadie te va a decir nada qué sé yo entonces yo le dije mira le encontré que me estaba hablando tan bonito que le dije mira voy a ir pero no quiero que nadie me pregunte ni siquiera el nombre y fui el día lunes yo no sé si ella había preparado pero nadie me dijo nada cuando llegué a la oración en el grupo de Jesús Nazareno ahí en Manuel Montes bueno y la verdad que yo no hallaba que hacer porque no entendía nada y en un momento dije pero si esto debe ser sencillo dije yo es cuestión de levantar los brazos intenté levantar los brazos y no pude levantar los brazos era como que estuvieran amarrados aquí abajo era un peso terrible no pude entonces yo decía yo no sé hacer esto que están haciendo aquí yo no lo que sé rezar el Padre Nuestro el Ave María entonces no me sale nada de acá ya bueno pero me quedé cagadito ahí cuando al final del grupo viene una hermana chiquitita que gracias a Dios todavía está en la renovación y me dice tengo dos mensajes para ti y entonces ella era chiquitita y yo mi orgullo empezó a crecer así y la miré más chiquitita todavía de lo que era y dije yo ¿cómo esta hermana pensé yo cómo este hermano me trae el mensaje del Señor que habla con el Señor esta cuestión y ya dije yo esto es una locura entonces tuvo ella la delicadeza de apartarme de un grupo y me dice Jesús te ama pero el mensaje es Jesús te ama y yo le contesté yo también lo amo por contestarle algo y el segundo mensaje sí que fue para mí muy importante me dice el Señor está vivo pero tú no lo dejas resucitar porque tú estás sentado en la tumba del Señor y no lo dejas resucitar en tu corazón cómo lo siento yo me dice y yo dije esta niña está media chalá lo primero que pensé y me fui y terminé porque eso fue al final del grupo nos despedimos chau me fui para mi casa y no pensé nunca más en el grupo ni nada cuando me acuento y no me podía quedar dormido y empieza esta frase a darme vuelta por la cabeza por la cabeza y no podía quedarme dormido como a las 2 de la mañana logro quedarme dormido cuando como a las 4 y media o 5 despierto despierto y lo primero que digo es sí tiene razón tiene razón perdóname Señor tiene razón y resulta que ese para mí fue como el primer encuentro con el Señor porque de ahí para adelante no falté ni un día más al grupo de oración de Jesús y bueno y de ahí seguí en este camino y tengo que decirle hermanos que la primera palabra que el Señor me puso hoy día aquí es gratitud y tengo que decirlo porque gracias a ustedes a muchos de los que están aquí y no voy a decir nombre porque a lo mejor se me va a escapar alguno y se puede sentir me guiaron en este camino a muchos a muchos los usó el Señor para decirme muchas cosas que me sostuvieron y me dieron la luz para seguir caminando en este camino así que muchas gracias 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 yo no soy activa como ustedes yo soy recién del año 94 yo vengo acompañándolo a él al antiguo bueno te sientes compañera del antiguo yo sueño bastante pero Marcela encuentro con el Señor cuando fue bueno yo lo tuve en el año 85 pero en los hermanos evangélicos y de ahí después de una mala experiencia que tuve me recibió la renovación bien aporreada bien desilusionada de todo y bueno gracias a Dios el Señor es el mismo el Espíritu Santo ya me había tocado y me sentí muy feliz de continuar mi caminar en esta en este movimiento y creo que hasta el día que me muera voy a estar aquí tratando de seguir en los demás gracias yo lo invito ahora en el purgatorio y lo dejamos hasta que una vez ya con todo todo el instrumento que yo me levantaba cuando tú a las 4 a las 5 de la mañana lloviendo me revolcaba en el suelo porque no podía respirar y ese tonto quedó hasta mí me revolcaba y un día todo el tiempo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú madre del Señor madre del Salvador llena de gracia llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú